Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto. Bienvenidos al podcast de Archivo 007. Bienvenido, Ismael. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? Bien, calurosas. Bueno, pues este podcast está rellenito. Tendremos las opiniones del podcast anterior, las noticias más importantes del mes, las novedades de Archivo 007, una biografía a Maurice Binder, un capítulo en exclusiva para el podcast de ¿Qué vida más freaky? Y para terminar, por si fuera poco, un análisis al milímetro del videojuego de Quantum of Solace, como a nosotros nos gusta hacerlo. Pero antes de empezar, Ismael, ¿qué películas has visto este mes de 007? Pues la de Monraker y Octopussy. Bueno, yo he podido ver este mes desde Rusia con amor, un peliculón y encima remasterizada fotograma a fotograma, una maravilla sin duda. Pues sin más, pasamos a las opiniones del mes. Opiniones en el fórum. Empezamos con Shiron León, que empieza con felicidades Alberto y Clark. Es muy bueno, ojalá y sigan así. Y en un futuro, si quieren, pueda hacer algo yo. También felicidades al Santo Bondoce y Kedres por haber ganado. Bueno, pues si cualquiera que quiera participar, ya sabe que contactando con nosotros, pues puede estar aquí. ¿Verdad, Ismael? Sí, efectivamente. Y ahora llegamos con el santo. El santo, antes todo, gracias por el premio. No os podéis imaginar la alegría que me ha dado de Clark. ¿Qué más se puede decir? Hay algo de este tío que no haga bien. También, Pablo Ortega, genial. Tiene una frescura y una soltura ante el micro envidiable. 007 Spain ha demostrado de sobra sus conocimientos del tema por algo es M. Para él, tipo, ese tal santo solo es una pequeña queja. Hacía falta repetir tanta la palabra perfecto, como diría Moore. Debería ampliar tu vocabulario. La nueva sección. ¿Sabías qué? Un acierto. Total, espero que se convierta en una sección fija. Y por último, felicidad también a Bondoce y Kedres. Y ahora vamos a escuchar el sonido que nos han enviado. Hola a todos, soy Ramón el Santo. Y nada, pues quería dar las gracias a Archivo 007 por el regalo que me tocó en el sorteo. Que está muy bien, muy bien. Sobre todo, será una tontería, pero lo que más ilusión me ha hecho ha sido el bolígrafo. Que tiene el logotipo de 007, bueno, como todo lo demás. Y nada, que está muy bien. Y animaros para que participéis en los concursos. Porque la verdad es que cuando lo recibes te llevas una alegría, vamos. Y yo me siento ahora como un niño que le han regalado un juguete nuevo. Bueno, un saludo y enhorabuena a todos los que participáis en los podcasts. Y sobre todo a Alberto Bondi y a Klaak, que son los amos. Un saludo y un abrazo para todos los fans de 007. Bueno, después de este fantástico sonido que nos ha enviado el Santo, seguimos con Fran Sánchez. Impresionante. Todos unos profesionales. Lo que más me gusta más es la tertulia. Es y está la mejor, porque tenéis más foreros. Seguid así. Y seguimos con Daniel009. Está bastante chulo el podcast. Me impactó. Felicidades a los ganadores del concurso Ramón Alías, El Santo, Bondoce y Kedrex. Las noticias bastante interesantes. Y el anuncio estuvo genial. Bastante divertido, Klaak. Y Pablo, geniales dirigiendo el podcast. Haciéndolo ameno y pasable. El debate bastante respetuoso. Opinando puntos sobresalientes. Y como un ritmo interesante, bastante interesante. Recordad que esperamos con ganas vuestras opiniones del podcast, tanto desde el foro, desde nuestro email, podcast.archivo007.com, repito, podcast.archivo007.com, o desde nuestras cuentas en Facebook o Twenty. Y a ver si la gente se anima a enviar comentarios en audios. Sin más, pues podemos pasar a las noticias del mes. Ha seleccionado las noticias del mes. Y empezamos las noticias con David Arnold, ya que produce el nuevo disco de Sylvia Seid. Se pondrá a la venta este otoño. La cantante británica Sylvia Seid, de 72 años, ha firmado un nuevo contrato discográfico con Hayfen Records para editar su primer álbum de estudio en casi una década. El disco se pondrá a la venta este otoño y está siendo producido por David Arnold. Sin duda, una gran noticia para los fans de esta gran cantante. Y quién sabe, quizá sea la cantante para Bon 23. ¿Qué opinas? Sí, de luego tiene razón. Una gran noticia. Y sí, quizás para Bon 23. Y la actriz francesa Gemma Aftertum, quien interpretó en la última entrega de James Bond, Quantum of Sola, en la pareja del espía más famoso del planeta, ha pasado este fin de semana por el altar. La bella actriz ha contado juego matrimonio en Londres con su Estefando, a quien conoció durante el rodaje de la película, donde él trabajaba como doble. La ceremonia tuvo un carácter muy íntimo y ella tan sola acudieron familiares y amigos, cercanos a la pareja. Tras el enlace, ambos evitaron posar juntos, aunque la actriz no pudo ocultar su felicidad mostrando a los presentes su precioso anillo de diamantes. La verdad es que... ¡Felicidades por ella! ¡Me alegro por ella! La verdad es que es muy curioso que se hayan enamorado una chica Bond y un doble de Daniel Craig. Muy interesante. Sí, ahora que sí. Bueno, pues seguimos ahora con una mala noticia, una triste noticia, ya que la actriz Zena Marshall, que interpretó a Miss Taro, la secretaria del secretario del Estado de Gran Bretaña para Jamaica, traidora al trabajar como espía del Doctor No, en 007 contra el Doctor No de 1962, ha fallecido el pasado viernes 10 de julio, tras una breve enfermedad a la edad de 83 años. Decir que siempre la recordaremos por ser la primera villana de la saga y una triste noticia para los fans. Sí, la verdad es que es una gran pérdida y una triste noticia. Y se comentaba que la actriz Megan Fox supuestamente habría rechazado participar en el papel de amante de 007 por tener poca participación en la película. Pues bien, al manager de Megan Fox le ha faltado tiempo para hacer público que la actriz de 23 años no rechazó recientemente ningún papel como compañera de Daniel Craig en la 23ª película de James Bond. Al contrario, según informa Hugo, UGO, muy probablemente habría aceptado si se lo hubiera preguntado. El mismo manager dijo para People.com La noticia sobre Megan Fox rechazando una película de Bond es completamente falsa. No ha habido ni conversaciones ni ofertas. Megan es un fan de las películas Bond. Sí, bueno, la verdad es que yo no la vería. La vería de Chicago, la verdad. ¿La verías o no? Sí, yo creo que sí la vería. Bueno, sobre este tema, yo creo que ha sido uno de los temas con más movimiento en el foro este mes, ya que se ha discutido si sería recomendable que hiciera de Chicago o no. Algunos dicen que es muy joven, no sé. Pero se ve que cualquier actriz desearía ser Chicago. Sí, bueno. Y seguimos ahora con Ernst Stavlo Bluffet de Spectra, que ha sido nominado al mejor enemigo de James Bond en una nueva encuesta llevada a cabo por el servicio de alquiler de DVDs Love Elfim. Love Elfim preguntó a sus más de mil miembros cuál era el mejor enemigo de Bond. Y el hombre con el gato blanco se hizo con el primer puesto consiguiendo el 22% de los votos. Siguiendole muy de cerca, el segundo lugar estaba Auric Goldfinger que consiguió el 21% de los votos. Y Francisco Escaramangar de Christopher Lee, el hombre le siguió en tercer lugar. Sin duda, yo creo que los tres enemigos que han hecho no solamente han destacado en la saga, sino que han hecho historia en el mundo del cine. ¿Qué opinas? Sí, desde luego, tienes razón. O sea, sobre todo Christopher Lee también es un buen actor. Que siempre le gusta hacer de malo. Sí, también de vampiro. Y subastado el coche de James Bond por 122.000 euros. El coche subastado es un Lotus Turbo Spirit utilizado en la película de James Bond, You Rise Online, en 1981. El ingeniero automóvil fue vendido en una subasta en la británica Oxfordshire a un comprador por 122.000 euros. El coche deportivo de color bronce metalizado lleva un porta esquíes y era el vehículo privado del jefe de Lotus, Colin Chapman. Antes del rodaje, la firma entregó dos automóviles iguales para la película, pero uno de ellos voló por los aires en una escena del film. Efectivamente, el coche vuela por los aires. El antirrobo, que qué antirrobo. Sí. Es muy gracioso, ¿eh? Bueno, Ismael, y no me mientas, que sé que tú has sido el que va a comprar el coche. A ver si nos llevas a dar una vuelta, o más te vale. Sí, voy a hacer un tour por España, para que la gente se monte. Vale. No, no, no. Más te vale llevarme en el Lotus. Hombre. Bueno, pues seguimos ahora con nueve películas y cinco actuaciones musicales que componen el programa de Murcia en verano, que este año lleva al cine de verano a la plaza de la Cruz Roja. Esta iniciativa permite a numerosos murcianos aficionados al cine de verano disfrutar gratuitamente de las proyecciones al aire libre en un entorno nuevo. Entre varias películas destacamos 007 Quantum O'Sola que se proyectará el 19 de agosto. Recordamos gratuitamente en la plaza Cruz Roja en Murcia. Sin duda, yo creo que es una gran oportunidad para volver a ver Quantum O'Sola en pantalla grande y encima totalmente gratis. Sin duda, para algunos del foro que viven en Murcia, es una gran oportunidad. Desde luego es una suerte, ¿no? En grande ver todas las películas de Bond y la última. Es una suerte. Felicidades a los murcianos. X-Bot Live a tope con Quantum O'Sola. En primer lugar, ya se puede descargar en definición estándar y en HD la película de Quantum O'Sola desde el bazar español de X-Bot Live. Descargar HD por 380 puntos Microsoft. Tamaño del archivo 5 GB. En descargar SD por 250 puntos Microsoft. El tamaño es de 1 GB. Y después de salir ya en PS3, ya el pack de mapas Camille por 400 puntos de Microsoft que incluye 4 nuevos mapas multijugador inspirados por las películas de vos más recientes Casino Royale y Quantum O'Sola. Canales, una claustrofóbica parte de Venecia en donde la clave para ganar o perder es no dejar de moverse. Equipaje, te lleva a una sombría zona del aeropuerto de Miami que te obligará a buscar cobertura frenética. Embalse, un escenario exterior que exige trabajo en equipo y comunicación. Y Cisterna, las oscuras entrañas de Siena que presentan amplias oportunidades para ataques furtivos. Bueno, yo todavía no he tenido el placer de jugar en estos mapas. Esperemos que pueda jugar pronto. Bueno, sobre la película que se puede descargar en Xbox Live, destacar que actualmente ahora está como la película más descargada del servicio Xbox Live. Lo cual llama bastante la atención que gana Harry Potter y a todas las películas que están sacando ahora en formato digital y 007 ahora está en cabeza. Es algo muy positivo para la saga. A ver, ¿tú te la has descargado? Sí que la he descargado para verla así en alta definición y está muy bien para verla te dejan alquilar las 72 horas y es un muy buen servicio porque se descarga muy rápido los 5 GB. Parece que no, pero se descarga muy rápido y es un muy buen servicio y una oportunidad para ver la película en alta definición. Seguimos ahora con videojuegos ya que EA sostiene que perder la licencia de 007 fue algo positivo. El equipo que lo desarrollaba acabó creando el aclamado Death Space. Frank Ibea, uno de los principales responsables de EA Games, dijo, ya sabéis que el equipo de Death Space creó el año pasado un videojuego aclamado por la crítica y al que permitiremos crecer con nuevas entregas como franquicia. Declaró al portal Gamma Sutra en referencia al juego espacial. Pues era el equipo que se ocupaba del desarrollo de los videojuegos de James Bond. Ya sabes, estaban constreñidos por esa licencia. Llegó un momento en el que les dijimos, de acuerdo, vamos a abandonar este tipo de negocio, vamos a devolver la licencia, podéis crear la nueva IP que deseéis a ver que sois capaces de hacer. La verdad es que no estoy muy de acuerdo yo con estas opiniones, aunque sí que es cierto que Death Space ha tenido muy buena crítica, pero estoy seguro que no han dejado la saga de Bond por gusto. ¿Qué opinas? Efectivamente que tienes razón, eso ha sido económicamente la han tenido que dejar, seguramente porque no creo que lo habrán querido vender así, porque sí, porque también es una gran franquicia. Y seguimos con Broccoli Craig, vistos en Nueva York, repiten la visita al restaurante Prímola. El pasado mes de mayo se desveló que Daniel Craig y Hugh Jackman iban a visitar Broadway, con las primeras actuaciones previstas para el 10 de septiembre. La llegada de los actores está al caer. Daniel Craig fue visto el lunes en el restaurante Prímola con la productora Barbara Broccoli y su marido Fred Zoyo. Curiosamente Daniel Craig ya había sido visto en Prímola junto a Barbara Broccoli en septiembre de 2008. Según publicó Liz Smith en Variety, ambas coincidencias han alimentado a la siempre ambienta máquina de rumores especulando sobre la posibilidad de que Bond 23 se ruede en Nueva York y contenga un cameo culinario. Sí, bueno, la verdad es que ya fueron vistos y yo creo que podría ser un escenario para Bond 23. Bueno, yo como ya he dicho en el foro, yo creo que es posible que simplemente vuelvan al restaurante porque igual les gusta mucho la comida. No sé. Bueno, todo es posible. La cuestión es que habrá que esperar bastante para ver lo que pasa si se desarrolla Bond 23 en Nueva York o qué va a pasar. Bueno, pues sin más, yo creo que ya podemos pasar a las novedades de Archivo 007 pero antes oigamos los anuncios. Una feliz familia se dirige a sus próximas vacaciones. Papá, hemos llegado ya. No, ya queda poco. Papá, hemos llegado ya. No, ya queda poco, tranquilízate. Papá, hemos llegado ya. No, y cállate un poco, por favor. Dos horas después. Papá, hemos llegado ya. ¡Que no! Estás más pesado que Goldfinger antes de entrar en Forzenox. Papá, hemos llegado ya. Anda, llévales de viaje, llévales de viaje. La próxima vez los dejo con los vecinos. Para evitar estas situaciones, no lo olvides. Llévate de viaje el podcast de Archivo 007. Una hora de entretenimiento asegurado. Ah, y si viajas, ponte el cinturón. No lo olvides, entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto. En primer lugar, no olvides escuchar el último podcast temático de CLAC sobre los directores de la saga. También debéis descargar los debates en vídeo desde Rusia con amor, no, desde Burgos con amor, en el que salimos CLAC y yo en Burgos. También está disponible el debate desde Santander con amor, donde participan CLAC, Pablo Ortega y Javier, aficionario Bon. y bueno, yo os recomiendo que lo descarguéis tanto los vídeos de los debates desde Burgos y de Santander yo creo que están bastante bien. No sé si lo has visto tú Ismael. No, no tiene el placer, casi eso lo veré este mes, pero no he podido todavía. Pues bueno, os recomiendo tanto el podcast de CLAC como estos vídeos que la verdad es que yo los he visto estos vídeos y están muy bien, están muy bien editados por CLAC y bueno, yo creo que para cualquier fan de la saga va a disfrutar viéndoles. Bien, y también ahora vamos a escuchar ahora la biografía del mes a Maris Binder un clásico en la saga y recordad que si queréis que hagamos alguna biografía en especial no dudéis en pedirlo. Por ejemplo, ¿que queréis una biografía de Brosnan? Pues no, porque ya la hemos hecho. Pero si queréis cualquier personaje que haya participado de cualquier manera en la saga Bon, tanto como director, actor, doble, especialista o lo que queréis, pues no dudéis en pedírnoslo y bueno, yo creo que intentaremos pues hacer cumplir vuestros deseos. Pero bueno, también después de la biografía tendremos el primer capítulo de ¿Qué medida más freaky? Y por último vamos a ir al análisis de cuánto nos habla del videojuego. Biografía del mes Maurice Binder Nacido en Nueva York el 4 de diciembre de 1925 su madre le animó a dibujar desde pequeño sin exigirle mucho en los estudios y pagándole clases extraordinarias. Tras estudiar ingeniería ingresó en la liga de estudiantes de arte. Empezó como aprendiz en Macy y terminó siendo director artístico. Durante la segunda guerra mundial sirvió en un buque de la división de transporte del ejército. Tras la guerra empezó a trabajar como publicitario autónomo en Los Ángeles. Empezó como diseñador gráfico para pasar posteriormente a diseñador de carteles. Encargado del marketing artístico de Gilda trabajó en tantas películas que sus éxitos se amontonaban. En 1961 creía los títulos iniciales para la comedia romántica de La Página en Blanco su mejor trabajo antes de Bond. Según incluso el propio Binder al estreno de la película asistieron Albert R. Broccoli y Harry Salmazan que estaba preparando Agente 007 contra el Dr. No y contrataron para ello a Binder. Binder creó los créditos de Dr. No El Goombarren de Rusia con Amor y Goldfinger Operación Trueno Solo se ve dos veces Al servicio secreto de su majestad Diamantes para la eternidad Vive y deja morir El hombre la pistola de oro En 1977 Binder creó una de sus mejores secuencias para la espía que me amó cuya temática era totalmente inspirada en la película incorporando por primera vez al actor que interpretaba el papel de 007 Se rodaron 120 fotogramas con cabellos flotando en el aire chicas haciendo acrobacias y también hizo los créditos de Monracker Solo para tus ojos Octopusy Panorama para matar alta tensión y licencia para matar Binder tenía un gran sentido del humor pero no era un gran comunicador en el sentido de explicar lo que quería conseguir Además le gustaba hacerlo todo en el último minuto algo que irritaba de sobremanera a los productores Solo cuando le sometían a la presión de los brazos de entrega creaba ideas fantásticas Roger Moore contaba que siempre bromeaba diciendo que la noche del estreno él debería leer los títulos iniciales Tras los títulos de 007 licencia para matar Binder que se había convertido en un gran coleccionista de catálogos de arte con una de las mejores colecciones privadas de arte moderno de Londres empezaba a toser muy a menudo Como no le gustaban los médicos no acudió a visitarle Solía decir Ya sabía yo que esos de la sala de montaje acabarían matándome No paraba de fumar Murió a los 6 meses tras el diagnóstico Con las películas Bond se convirtió en un personaje legendario de la industria cinematográfica No solo por ser un gran diseñador gráfico sino también por sus altamente innovadoras secuencias de títulos iniciales que se convertirían en un icono de las series de Bond Sus tendencias a usar siluetas de mujeres desnudas mezclados con efectos especiales de alta tecnología fueron sinónimo de películas de 007 Desde Archivo 007 le dedicamos el podcast por su trabajo y su dedicación a la saga Buenas ¿Qué tal todo? Bien, aquí estaba escuchando el último podcast de Archivo 007 Calla, calla que el otro día estaba en el bar tomando un poco a la cola y entró un ladrón ahí con una pistola y todo quieto todo el mundo no sé qué ¿Y sabes lo que hizo el camarero? ¿Qué hizo? Coge una bandeja y estiró al cuello o sea, quiera el cuello ¡Ah, quiera el cuello, eh! Joder, tío eso es como un god figure Bueno, eso te lo digo con eso Espera, espera que después de entrar al baño y vi un tío de dos metros de alto y bastante feo así con los dientes podrido el dije que se parecía a tiburón ¡Ah, joder, tío! ¿Y qué te dijo? ¿Qué me dijo? Me insultó los guantazos que se me quedó el tiburón me marcaban la cara Normal es que decirle eso a alguien es como decir que se parece a ver esteban Mesmar que a salir no le dije a un calvo que se parecía a Blofeld ¡Guau, joder, tío! www.archivo007.com Muy bien, gracias Me meteré ahí pero ya Venga, hasta luego Venga Entrando en el análisis del mes Empezamos un nuevo análisis y esta vez vamos a examinar a fondo el videojuego de Quantum 1 Solaz Para ello seguimos con Ismael ¿Qué versiones tienes? La BDS y Xbox 360 Bien Y también bueno tenemos que dar la bienvenida ahora a Ángel Bienvenido Hola, chicos Bueno, ¿qué versiones tienes? Pues Xbox 360 Nintendo DS Playstation 2 y ordenador Bueno, bien completo, ¿no? Un surtido Un poco de todo Bueno, solo te falta Playstation 3 y Nintendo Wii para hacer completo Bueno, algún día Algún día Algún día Bueno Tomando como base el buen resultado que dio Calus DT4 Trails y Activision se embarcan en la ambiciosa tarea de devolver al agente doble cero al esplendor pasado que está recuperando la saga gracias a la revitalización de la versión cinematográfica El resultado es algo que destaca sobre lo que se puede esperar de una adaptación cinematográfica un FPS con sistema de cobertura y niveles de sigilo sin inventar la rueda sabe resultar entretenido Para empezar el análisis creo que sería lo más indicado hablar sobre sobre la historia que es una de las principales cosas en las que yo me fico para comprar un videojuego el juego nos sitúa en el final de Casino Royale y al principio de Contrasolas y en la mitad de la aventura justo cuando Bon y Camille sufren el ataque aéreo es donde Bon recuerda lo sucedido en Casino Royale ¿Qué os ha parecido a vosotros la historia? Ismael La historia me ha parecido está bien sigue bastante bien la trama de la película lo único que o sea el mezclar dos películas diferentes es un poquito desconcertante ¿No te gusta eso? No, si es cierto modo está bien porque si no ha visto la anterior Casino Royale por lo menos pues tú sabes la historia pero opino que hay demasiado Casino Royale y poco cuanto ¿En DS sigue bien la historia o en Nintendo DS? En DS hombre sigue la historia más o menos que ya no nos juega mucho Va ¿Y tú Ángel? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha contado la historia? Pues la verdad es que pensaba que podrían hacer la idea de base me gusta o sea que te pongan a partir de la mitad de la película de Quantum la historia de Casino Royale bueno el concepto está bien pero creo que la ejecución puede confundir un poco con el jugador hubiera preferido que fuera ya por los dos bloques como las dos películas bien distinguidos primero Casino Royale y luego Quantum of Solace pero bueno tal cual está tampoco me puedo quejar mucho ahora que como dice Inmael quizá hay demasiado Casino Royale cuando no es una película tan con tanta acción como Quantum of Solace bueno también hablar un poco de cómo narran la historia ya que en los vídeos sale Mr. White viendo lo sucedido en las dos películas desde el servidor del M6 ¿qué os ha parecido? Ismael al final te refieres ¿no? si al fin bueno en la aventura se ve viendo Mr. White hablando un poco sobre lo sucedido si eso deja un poquito la puerta abierta dado dando a entender una segunda parte del videojuego es el final al final está bastante bien deja de una puerta abierta ahí por lo menos puede decir así puede tener varios finales ¿no? pueden sacar otro videojuego a raíz de ese del final ¿qué te parece a ti Ángel? me ha parecido un bastante buen hilo conductor claro porque si tienes que elegir por donde enlazar la historia pues mejor así que por el M6 es un punto de vista que nunca toma sobre el asunto nunca sabes lo que están pensando lo que están detrás de las sombras como Mr. White en toda la película y el final pues un hilo una especie de como ha dicho Ismael un clickhanger un clickhanger que se queda ahí para otro posible videojuego también es curioso que se parece este final alternativo bueno este final de juego se parece demasiado al final alternativo a que van a hacer para la película no es así ah pero es así ¿tú qué quieres Ángel? parecido sí pero es el final alternativo a la película un poco distinto bueno después de la historia centrémonos del apartado gráfico que es el mismo que os saca los DT4 a mí personalmente en Xbox 360 me parece bastante correcto sobre todo las texturas Dani Craig yo creo que está impresionante se le distingue muy bien pero no puede no puedo olvidar sobre todo el agua que está me parece bastante horrible para que lo han dejado a medias y por lo menos esa es mi impresión en 360 no sé qué opinas tú Ángel bueno la verdad es que de lo que de la presión es de 360 y ordenador creo que el apartado gráfico está bastante bien la física del agua quizás como tú dices puede dejar algo que desear pero la verdad es que los reflejos que han conseguido están bastante logrados para el agua y el motor de física general del juego como por ejemplo cuando está en el nivel de siena y se cae la campana y ese tipo de cosas si la tienen bastante cuidada pero bueno gráficamente el juego si quizás podría haber dado un poco más de sí pero bueno tiene un nivel bastante destacable y que te ha parecido en las versiones de la anterior generación PS2 por ejemplo la versión de Playstation 2 lo que pasa es que es otro otro sistema no es un first person shooter es una aventura en tercera persona tú ves el cuerpo de Bond para lo que es Playstation 2 está muy bien no es un juego colorista en las zonas que tiene que serlo como por ejemplo en Madagascar consigue muy bien la ambientación en el casino y si no tengo quejas al respecto y ya en la Nintendo DS pues bueno para lo que la Nintendo DS está bien tampoco es un juego subversaliente pero yo quizás hubiera elegido una plataforma en 2D Ismael que te parece a ti el apartado gráfico como era bien dicho el agua el agua físicamente está mal y algunos detalles algunos detalles de los protagonistas no digamos que están o sea de Daniel Craig si está bastante logrado pero por ejemplo de M y Camille no está suficientemente logrado la textura de la cara y eso pero si en general el apartado gráfico está bastante bien bastante logrado aunque opino igual que Ángel que podían haberlo dado más de sí y sobre la jugabilidad en Xbox 360 PC y Playstation 3 como has dicho es un shooter en primera persona en Playstation 2 es un shooter en tercera persona y en Nintendo DS es un juego de plataformas más o menos ¿qué te parece a ti Ismael? la jugabilidad en Xbox 360 la jugabilidad me parece bastante buena sobre todo por el multijugador que tiene bastantes modos en general está bastante bien de hecho se recomienda y en DS no he tenido el gusto de jugar o sea no sabría decirte si tiene ni siquiera ¿y tú Ángel? pues la jugabilidad en 360 tú sabes que yo cuando tengo un mando en las manos me concentro mucho mejor en lo que hago pero cuando es un first person shooter necesito un teclado y un ratón así que salvo en el caso de las acciones esas que hay que tomar una decisión rápida que en ordenador se han tomado con el ratón me parece que en ese apartado en concreto está mucho mejor la de 360 lo hubiera preferido pero si en general la jugabilidad está muy bien quizá me gustó más la de Playstation 2 la de Nintendo DS recae mucha responsabilidad en el uso del Stylus pero es un poco extraña la jugabilidad de Nintendo DS si tiene mucho uso del Stylus y creo que eso a lo mejor distrae al jugador yo es que ya te digo que no me gustó mucho la versión DS vale ¿qué os ha parecido la dificultad? es muy alta ¿lo habéis pasado fácilmente? Ismael hombre la dificultad es bastante buena lo que pasa que hay algunos niveles que es excesivamente bueno es muy alta pero en general la dificultad en nivel C07 tampoco es un problema ¿y tú Ángel ¿qué te ha parecido la dificultad en las diferentes versiones? pues de la últimamente la que he jugado en varios niveles de dificultad ha sido la de ordenador y creo que está bien conseguida lo que pasa como dice Ismael hay ocasiones hay niveles en los que te puedes pasarlo muy fácilmente ya es el nivel de dificultad que sea y otros niveles en los que por ejemplo se concentra en gran cantidad de disparos como en Casino Real la parte de la de las piscinas bueno piscina una especie de spa y esas partes pues son un poco más complicadas porque como con un tiro o dos te quitan todo pues hay que tener más cuidado en Playstation 2 he podido solo pasarme algún nivel de dificultad y tampoco puedo decir que sea muy complicado claro que tampoco era el nivel de dificultad más complicado que tenía el juego incluso el lápiz táctil es que yo eso no puedo soportarlo pero creo que eso es lo que le da más dificultad al juego una vez se empieza a dominar por eso puede ser puede pasar lo fácil bueno yo por lo menos en Xbox 360 pues sí que he notado hay varios niveles de dificultad y lo único que hace un poco es subir un poco la puntería de los enemigos y que sea más fácil bueno acabar contigo y por lo demás yo bueno con el sistema de cubrirse yo lo veo un juego bastante fácil porque una vez que te cubres es muy difícil que alguien te termine matando y además puedes disparar sin ni siquiera apuntar así que yo creo bueno por lo menos por mi punto de vista es un juego yo creo que incluso en el nivel más difícil se puede pasar con un poco de paciencia más que nada no implica mucha dificultad al usuario yo creo bueno y sobre la música y el doblaje para mi sin duda yo creo que lo mejor del videojuego con temas a la altura de David Arnold y con un doblaje en español muy correcto y sin olvidar la canción de créditos que para muchos es mejor que la de la película ¿qué te parece a ti Ángel? bueno la verdad que fue una gran sorpresa porque el compositor de Quantum of Sola sigue siendo el compositor por ejemplo de Rusia con Amor y de hecho le han dado un premio creo por la banda sonora de este juego en principio como bien has comentado el tema principal de Curly en When Nobody Loves You me parece bastante bueno su uso que hace del Bon Team es algo que nunca nunca me había planteado pero queda realmente bien y durante el juego por ejemplo puedo destacar también la música de los menús muy tranquila y relajante y la música siempre acompaña bien la acción no puedo quejarme de ese apartado eso es en ninguna de las versiones bueno quizás la de DS el apartado sonoro es un poco raro pero bueno aparte eso y tú Ismael ¿qué te ha parecido? sí comparto la opinión de Ángel y en el doblaje bastante logrado y el original es el doblaje original de los actores de los personajes sobre la música yo diría que así es como si fuera hecha por David Arnold pero usando más es el Bond M sí yo creo que tienes razón Alberto en las versiones de Xbox 360 Playstation 3 y PC y Nintendo Wii también disponen de un modo multijugador mi experiencia en este modo es bastante buena tiene muchos típicos modos bueno típicos estilos de juego en los shooters como capturar la bandera bueno cada bandera no está pero de territorios por equipos pero bueno también incluye modos novedosos como el de evasión de Bond en el que una persona tiene que hacerle Bond y escapar del bueno llegar a un punto de destino mientras que un equipo lo tiene que evitar y otro defenderle también me gustó mucho el revólver de oro que tienes que usar una pistola de oro y todos se pelean por esta pistola y también destacar que bueno cada vez que juegas pues ganas una cantidad de dinero que te sirve para comprar armas y muchos artilugios que viene muy bien para además poder decorar tus armas de oro que es un detalle muy curioso no sé que opináis vosotros por ejemplo Ismael si yo creo que el multijugador podría ser uno de los mejores aspectos del videojuego una gran novedad que alarga mucho la vida del juego si muchísimo porque el multijugador es una cosa nueva y con tantos modos como tiene nunca te aburre tener suficientemente modos y si y lo de la mejorar armas con los puntos que te dan eso también es un también alarga bastante el juego que te ha parecido a ti ángel pues lamentablemente no podía probar el modo multijugador pero falta de equipos live y de internet cuando me compré el juego ordenador pero bueno si pudieras hacer una comparativa con el multijugador de GoldenEye no sé si habrá jugo bueno lo bueno si la comparación sería que en este bueno este realmente es multijugador online y el otro era simplemente local en este por ejemplo tiene más modos de juego tienen bastantes armas una cosa que faltaría que picaría es que no puedes elegir el personaje ahí yo eres un terrorista o un agente de la SWAT del MI6 mientras que en el GoldenEye pues oye podías elegir si querías ser Brosna si querías ser tiburón bueno podías elegir Brosna y eso está bastante bien ¿qué más? también lo de los puntos comprar armas es algo que te engancha al juego a jugar más partidas porque así vas comprando armas eres más poderoso con escopetas con más alcance con varios artilugios que puedes instalar en tus pistolas como mira láser granadas y vienen bastante bien también bueno me gustaría destacar de esto que por lo menos en Xbox 360 el sistema de búsqueda de partidas es bastante bueno y en muy poco tiempo pues ya podemos encontrar una partida bastante rápida ¿no es así Ismael? sí sí ¿qué te parece a ti? a mí o me yo nunca he tenido problemas con el o sea el cargar carga bien no hay ningún problema como en red y como algunos juegos de Xbox en online pues suele ir mal o sea suele ir a lo mejor con lag en este caso yo no he visto problemas de lag ni nada parecido bueno también hay que destacar los mapas nuevos y que no sé si se las has podido probar tú Ismael no o sea no todavía no tiene el placer los he comprado y descargado pero todavía no bueno pues son cuatro mapas uno es el aeropuerto que es idéntico a la misión de un jugador también está alcantarillas que también es idéntico al modo de un jugador pero también pero está bastante bien luego está la presa es una misión yo creo que totalmente inventada es curiosa hay varios edificios donde te puedes proteger está bien bueno digamos y luego el por último está Siena de noche que es una especie de es idéntico al de Siena de día solamente que hay tres edificios separados por dos ríos y para hacer algún tipo de algunos modos está muy bien ese sobre todo por ejemplo el control territorial viene muy bien porque la gente se pone las ventanas disparando es un buen mapa más que nada bueno recomendable más que nada pues a los fans de Yes Bone que aún no se han pasado los logros para seguir aprovechando el multijugador y no aburrirse ya de los mismos mapas que opinas Ismael pues sí la verdad que tienes razón o sea ya los mapas ya cansaban ya era hora de que pusieran aunque sea cuatro mapas a ver si ya por fin puedo tener el placer de jugar porque tengo muchas ganas bueno luego echamos una partida ¿vale? vale de acuerdo bueno pues antes de terminar me gustaría hablar un poco también de los logros en 360 y en Playstation 3 los trofeos bueno en Playstation 3 son trofeos y la verdad es que están muy chulos bueno también ahora lo que os recuerdo en PC también debe haber logros ya que cada logro pues es un título de una película con algunas frases de Casino Royale y cuanta una sola yo Ismael por lo menos creo que hemos conseguido ya por lo menos todos los logros de un jugador ¿no es así? sí de un jugador sí efectivamente nos falta bueno por lo menos a mí alguno del multijugador pero bueno poco a poco yo creo que lo vamos a lograr ¿tú qué crees? sí sí cuestión de tiempo cuestión de tiempo y paciencia sobre todo el de conseguir 100.000 créditos sí ese es paciencia y tiempo son muchas partidas online que vamos a tener que echar bueno y a ti bueno Ángel ¿qué te han parecido los logros? la verdad que me parece algo interesante para poder alargar la durabilidad del juego más que nada porque suponen retos al jugador como aliciente a la aventura y es un sistema bastante bueno nunca lo había nunca había pensado yo que se podía hacer algo así y la pena es que en ordenador al menos no lo he encontrado no consigo que se alarga los logros pero bueno una pena los está probando destacar por ejemplo el logro de pasarse la escena llegar al balneario sin disparar a nadie o cosas que por ejemplo te hacen rejugar el juego varias veces hasta que lo consigues por lo cual yo creo que es una buena acción que aunque no sirva para nada te engancha a pasarte el juego muchas veces y alarga la vida el juego mucho sobre todo si eres un fan de Bond por ejemplo quieres conseguir los logros de todas las películas y vienes muy curioso si o sea aprovechas el juego si aprovechas el juego al 100% sobre todo los que somos fans pues nos hace bastante ilusión por ejemplo salga logro el mundo nunca es suficiente crea así bueno te hace ilusión bueno antes de terminar también destacar un poco en el modo un jugador es curioso que han puesto una especie de MI6 futurista que aparece en Quantum 1 Solace donde puedes ver bocetos del juego los trajes el coche la pantalla táctil que aparece en la película es como un museo no sé si lo habéis podido ver Ismael si como una especie de making of de como se hace cada parte del juego y tu Ángel las has podido ver si creo que se desbloqueaba al acabar el juego si no me equivoco si bueno a mi era que iba jugando se iba desbloqueando objetos o cosas y podías ir viéndolas ah pues a mi se me desbloqueó creo al acabar el juego bueno es igual quiero decir que si me parece como ha dicho Ismael un making of algo interesante porque puede ser los modelos de los personajes y las armas que ha usado y bocetos del juego muy interesante sin duda una especie de extra añadido bastante bonito y curioso como conclusión final decir que he disfrutado mucho de este juego he echado muchas horas con él ya me falta bastantes para terminar estos logros que me quedan pendientes y disfrutar más de los nuevos mapas pero como punto negativo decir que podría haber esperado mucho más de él no me parece que haya recibido la atención merecida por parte de Activision y de ahí creo que ha influido bastante en las simuladas ventas que ha tenido ¿qué opináis? sí yo creo que tienes razón que podrían haber sacado minijuegos o algún nivel de conducción y eso a lo mejor tal vez podría haber mejorado que el juego pero sí está bastante el juego en general nos quedan muchas horas todavía muchísimas y las que hemos dejado atrás ¿y tú Ángel? ¿qué tal? bueno pues yo las versiones de disparo en primera persona creo que son bastante buenas no llegan al nivel de GoldenEye pero sí creo que son bastante interesantes y que no dejarán a nadie indiferente nadie que se atreva a probar el juego puede quedar insatisfecho con él pero sin duda se le podría haber exigido un pequeño plus a ver si pudieran para el siguiente juego que por cierto creo que es de coches a ver lo que nos traen y la versión la versión PlayStation 2 te voy a decir que es muy buena de hecho es la que más me ha gustado pero con una gran pega bueno dos grandes pegas no tiene un multijugador y es muy corto es muy corto ahí me quedó ya te digo el sistema que más me gustan las tres de todas las versiones pero es tremendamente corto creo que son ocho misiones o siete o nueve no sé bien y eso otro nivel de dificultad te deja un poco frío ese apartado pero increíble me gusta mucho y la versión de la versión de ese pues pero que la siguiente hagan algo mejor sí sí yo por lo menos decir que me ha parecido sobre todo recomendable el juego para que 360 es recomendable sobre todo para los fans de Yes Bond que es lo que los vamos a sacar provecho al 100% lo que vas a disfrutarlo más y por lo demás es yo que lo veo como un shooter normalito tirando a bueno ¿qué nota le darías tú Ismael? un siete podría ser un siete o un ocho ¿y tú Ismael? ¿qué versión le das a cada plataforma? pues a la versión 360 le daría un siete a la versión ordenador le daría un seis porque no creo que hayan conseguido bien optimizarlo para distintos tipos de equipo sí a la versión de Playstation 2 creo que le di un ocho si no recuerdo mal un ocho o un nueve porque ya te digo lo único malo que veo es la durabilidad y a la versión de ese pues es que me resulta muy repetitiva la perspectiva isométrica no ayuda mucho creo que le daría un cinco aprobado raspado y gracias raspado porque tiene luego ser 07 efectivamente yo le daría un 6,9 me gustaría darle más nota pero digamos que esperaba mucho más de este juego y espero que en el próximo como has dicho iba a ser de coches se esfuerce más le ofrezca más apoyo y a ver qué sale bueno pues yo creo que hemos terminado no sé si quieres decir algo más de este videojuego Ismael no yo creo que ya te ha dicho todo y Ángel no yo ya lo hemos dicho todo hemos analizado todos los aspectos posibles del juego vale bueno pues pasemos ya al final del programa hola sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando así que seremos héroes somos 00podcast tu podcast de cine cada 15 días en 00podcast.es adiós ya hemos terminado el programa número 14 agradeceros otra vez por aguantarnos y no olvidéis que volvemos en un mes con un nuevo podcast y presentado por el fenómeno de CLAC y si os habéis o si os ha sabido poco este podcast recordad que podéis escuchar el podcast de CLAC de directores que dentro de poco bueno ya está disponible Ismael ¿qué tal tu primer programa? bien bastante bien un poquito así nervioso que yo pero bien ¿repetirías? si si yo repetiría sin pensarlo si si y Ángel muchas gracias por volver a participar en el podcast ha sido un placer de nada Alberto siempre un placer poder ayudaros pues bueno ya sabéis dentro de un mes más y mejor porque está CLAC hasta luego hasta luego hasta luego cerrando sesión sesión cerrada que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum está en todas las partes que pase un buen día y tenga cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!